¡Un, dos, tres! Bien, estamos de vuelta. Hoy se realizó en Palacio de Gobierno una cita importante entre el presidente Ollantumala, varios ministros y representantes del sector empresarial. Y aquí está uno de los protagonistas, el presidente de la Sociedad de Industria, el señor Luis Salazar. Luis, gracias por venir. Muy buenas noches. A gusto, encantado de estar contigo. ¿Qué tal estuvo el desayuno? Prico. ¿Y cómo fue la convocatoria? ¿De qué se trata la reunión? ¿Cómo fue? Yo creo que ha sido un signo positivo. Se estaba notando, digamos, un cierto distanciamiento entre el Ejecutivo y el sector empresarial. Y creo que ha sido no solo positivo, sino necesaria esta primera reunión que ha habido con los gremios. ¿Es primera reunión? Que ha habido abierta como esta, sí. La anterior reunión que yo recuerdo, por lo menos, ha sido cuando todavía era candidato a la presidencia. Como presidente electo, candidato, ¿no? Como candidato a la segunda vuelta, cuando estaba con la candidata a la segunda vuelta. Ah, mira. Desde ahí no había una reunión con los principales gremios. Es correcto. Es correcto. Lo cual es muy malo, la verdad. Se siente a veces más informales, incluso de ese tipo, ¿no? Sí, es correcto. Él decía al final, pero sí, efectivamente, yo creo que hubiera sido muy positivo si hubieran habido más de estas reuniones. Pero hay que ver las señales como son, ¿no? Que aparece un celular que hace interferencia. Pero siga hablando nomás, ningún problema. No, pero sácalo y si lo apagas, ahí está. Perfecto. Y entonces, ¿es una reunión como...? ¿Había una agenda? ¿Fue convocada una agenda? No, ha sido agenda abierta. Ha sido una primera reunión donde cada uno de los gremios ha tenido oportunidad de expresar sus preocupaciones grandes. ¿Cómo fue el presidente? Unas palabras introductorias. Es correcto. ¿Y qué le dijo? Que justamente era un tema de agenda abierta, que él quería escuchar cuáles eran las inquietudes del sector empresarial a través de los gremios que estaban representando cada uno, digamos, de los intereses diferentes que pueden haber, o los diferentes intereses sectoriales, que era una primera reunión, que iban a haber más reuniones, y que quería escuchar. Y nos hizo hablar a cada uno de los representantes gremiales, planteamos nuestras inquietudes generales sobre el país, y después hubo una ronda de intervenciones por los ministros, porque hubo también siete ministros presentes. Así es. Digamos, ha sido bastante... Bueno, primero ha sido general, todavía falta el tema sectorial, que es la propuesta que tenemos del mismo presidente, que se van a dar como siguientes reuniones, ¿no? Y no le dijo al comienzo, este, caray, con esto de Repsol, como que me abollaron mucho, salieron con las armas y todo, y me quedé un poco... No hubo ningún reclamo, no hubo ningún reclamo. Y entonces, ¿cómo ves? Lo que ha habido, si no ves, el último mes, varios indicadores que expresan, de repente por tendencias económicas, pero también por señales del gobierno, de una cierta desconfianza del sector empresarial en el manejo económico del gobierno. Yo creo que han habido algunas medidas que ha estado tomando el gobierno, que han creado cierta inquietud en el sector empresarial, y esto ha causado, digamos, que haya preocupación. Por otro lado, los indicadores... ¿La preocupación cuál es? La preocupación, una, que se pueda frenar la economía, ¿no? Que el Perú pueda dejar de tener ese crecimiento que ha venido teniendo en los últimos años, y que han sido, digamos, desde los últimos 20 años, ¿no? Que venimos con una mejoría sustancial, y que se estuviera poniendo en riesgo eso, ¿no? Yacoliste, no sé si... Acá hay como que hay dos tipos de preocupación. Una, que el manejo económico del gobierno no sea el más eficiente para destrabar las inversiones y todo eso. Ese es un tipo. La otra es que un día el presidente diga, vuelvo a mi plan de la gran transformación, y entonces se da marcha atrás, y se va a los tiempos de la campaña. ¿Cuál es el que tiene más peso en tu opinión ahora? Yo creo que el primer punto que tú estás tocando, que es un tema de destrabar... Se ha partido de una persecución, yo diría, pensando mal de los empresarios, y pensando que todos los empresarios quieren hacer trampa, y quieren buscar mecanismos para evadir sus responsabilidades. Claro. La discusión ha girado un poco en torno, más que si vamos a volver a una idea original, a cómo corregimos esta sensación que se está generando en el empresariado. ¿Cuál es la sensación? ¿La de que no avanzan las cosas? De que no avanzan las cosas, de que hay una sobre regulación desde el punto de vista tributario, que hay un riesgo de poner más rígido el tema laboral, de combatir efectivamente la corrupción. Se han discutido los temas, creo que más importantes, no ha sido receptivo, digamos, ha recibido, todavía no hay una respuesta, no creo que pueda haber una respuesta inmediata, pero por ejemplo, el tema de corrupción, hemos discutido el tema de la discrecionalidad que se le está empezando a dar a los funcionarios, que eso es más que una herramienta para formalizar, es una herramienta que termina generando más corrupción. Lógico. Todo esto ha sido planteado, digamos, por los diferentes... ¿Y antes de eso qué cosa decían los ministros, presidente? Porque lo que hay la sensación es que ante un problema, el gobierno dice, creo, más autorizaciones, permisos previos y cosas, antes que confiar más en una autorregulación del mercado, un control expuesto. La impresión que yo tengo es que definitivamente hay un cambio, porque han decidido, ¿cómo se llama?, volver a reunirse con el sector empresarial. También hubo un reconocimiento de que el país depende de que se continúen las inversiones y que el sector privado siga siendo el que genere el mayor crecimiento y la mayor riqueza para el país, que genere los puestos de trabajo. Hay un tema también que se tocó, que es interesante, el tema de la ley de servicio civil y la importancia que tiene para, inclusive para el sector privado, porque todos estamos de acuerdo en que se tiene que evaluar a los empleados. Y una mejor burocracia le conviene al sector empresarial y al país y a todos, a los ciudadanos, a todo el mundo. Sí, ahí hemos mostrado todo nuestro apoyo y estamos en la misma línea. Algo que también fue muy positivo y fue mencionado por varios ministros y también por el presidente es la necesidad de trabajar juntos. ¿Qué típica es? Que es que discutamos los problemas y que discutamos la solución a los problemas conjuntamente. Si no me equivoco fue el ministro René Cornejo el que dijo que en realidad todos estamos en el mismo barco y que hacer la diferencia entre sector privado y sector público era un tema que debíamos revisar porque muchos de los empleados del sector público hoy trabajaban en el sector privado y muchos de los empleados del sector privado hoy trabajan en el sector público. Entonces, yo creo que ha sido una catarsis bien interesante y donde en general hemos discutido cómo hacemos para que el Perú sea un mejor país. Y tiene que decir, se está avanzando en algo que es bien importante porque, vamos, el señor Romala no era el candidato del sector empresarial en general, ¿no? Lo veíamos con temor, etcétera, pero cuando se sienta en una mesa como que el presidente cuando mira a los empresarios dice estos son los desgraciados que solo quieren ganar plata y no contribuyen al país. Y los empresarios, cuando están mirando al comienzo, están pensando como, este es el que me quiere estatizar. Y claro, hay que irse acercando en el camino y romper esas barreras y esas barreras son muy importantes para eso, ¿no? Sumamente importantes y además porque tenemos que construir riqueza para el país. O sea, el Perú está en el mejor momento de su historia. No lo hemos perdido todavía. Todavía estamos en el camino, es cierto que se nos ha complicado el tema internacional, pero si los peruanos nos mantenemos unidos, no permitimos que nos dividan, que nos desunan. Así es. Tenemos el mundo para comernos el mundo, o sea, tenemos realmente un futuro... Un momento excepcional para la economía peruana. Es lejos el mejor momento que hemos tenido en la historia desde el punto de vista de nosotros. ¿Qué puede ocurrir para que perdamos esa gran oportunidad que tenemos ahí a las puertas? Que permitamos que nos desunan. El primer punto que tenemos que tener es que todos los peruanos tenemos que ser... Por ejemplo, sector empresarial con... ¿Cómo se llama? Con el Estado, o inclusive la población con el sector empresarial, o los levantamientos que están empezando a haber en el interior, que son... discutimos el tema de qué era lo mejor para poder, por ejemplo, reducir la conflictividad, el mirar el agro, volver a hacer que el agro surja, el tema de servicios, hemos discutido también, que, por ejemplo, la accesibilidad al agua, accesibilidad a energía, a los servicios... ¿Cómo se llama? Saneamiento... Claro. Ah, porque el saneamiento es fundamental para la calidad de vida. Y que eso va a cambiar radicalmente la forma en que piensa la gente, ¿no? Y que siente la gente. Porque es cierto que la gente se siente olvidada, y en eso hemos coincido todos. Me refiero, sobre todo, a lo que es Sierra y Selva, ¿no? Que es donde están hoy generándose la mayoría de los conflictos. ¿Y el presidente se quedó toda la reunión? Sí, sí, ¿no? ¿Cuánto? Participó muy intensivamente, tomó nota de la mayoría de los comentarios de nosotros, nosotros también tomamos notas, o sea, ha sido realmente una reunión... Empezó a las 9 de la mañana y acabó a qué hora? Y debe haber terminado a tipo 11 y media. Sí, ya, bueno, buen tiempo. Hemos estado dos horas y media reunidos, y como digo, se han planteado los temas generales, como corresponde también a una reunión, pero se han planteado los temas generales. Solamente ya van a haber reuniones para ver más temas específicos, seguirán... Se ha quedado en que van a haber reuniones sectoriales, para poder discutir ya más puntualmente la problemática de cada sector, lo cual también me parece sumamente positivo, ¿no? ¿Y hay alguna autocrítica que el sector empresarial podría hacer de que a veces ha exagerado la desconfianza con respecto a Humala? Es difícil, yo podría decir que sí, pero también tenemos que conocer la historia, y recordar la historia. Y el sector empresarial ha sido muy golpeado en el Perú, desde sufrir estas situaciones, desde todo el tema en agricultura, donde ha habido, donde se da toda la reforma agraria, entonces, existen temores justificados, pero que creo que debemos controlar, y por lo menos con la apertura que hemos tenido ahora, y donde ya empieza un diálogo, se deberían disminuir. Yo creo que el principal motor para evitar, digamos, este creyendo, digamos, de preocupaciones, es el diálogo, es abrir, es empezar a hablar las cosas, y tratar de construir conjuntamente, ¿no? ¿Y la relación de la empresa privada con la ciudadanía, que apueste más, que tenga menos desconfianza, menos prejuicio en la inversión privada, cómo va? Yo creo, y ahí, hay un 70% de la población, que ya compró la forma en que estamos... ¿Y el 70% son los pobres, que aún no se enganchan en la modernidad? Inclusive, no necesariamente el 30%, la gran mayoría, eso sí son los pobres, pero hay un porcentaje que no está dentro de los pobres, que tampoco llegó a comprar adecuadamente estos modelos, que son los que tienen mucha ideología, y que están queriendo resucitar ideas que hoy ya no funcionan, y que sabemos que no les está llegando los beneficios de este proceso, ¿no? Pero ha habido votación, como digo, no solamente en las zonas más pobres, también ha habido votación en Lima, y en varias ciudades donde hay una mejoría importante para la población. Una, ya saliéndome quizá del tema de la misma reunión, una interpretación que yo tengo es que el bienestar que se ha estado generando ha venido también acompañado de un mayor gasto, me refiero a la población. Se han generado nuevas necesidades, tipo internet, tipo cable, tipo televisor, tipo celular, y eso al final... Ahora tampoco nos alcanza, porque gastamos mucho más. Exactamente. Todos se andan, bueno, una parte, uno dice, ya no compren más autos, ya no entran en la ciudad. Exacto, el tráfico está peor, el tiempo para llegar al empleo es más largo. Hay más edificios. Es parte de un proceso que tenemos de empezar a convertirnos en un país del primer mundo, ¿no? Pero no crees, Luis, que hay como una presión que el sector empresarial, y todos deberíamos hacerle a los gobiernos, a las dos en su conjunto, de que necesitamos presionar más para, no solo las cosas para destrabar la inversión, sino también para decirle al gobierno, ¿dónde está tu plan de educación? ¿Dónde está tu plan de salud, de seguridad, de justicia? ¿Dónde está? ¿Dónde trabajamos eso? Porque esos son los factores que juegan para la productividad y para la calidad de vida de la gente. Mira, es un tema bien interesante, porque yo he visto muy buena voluntad. Y hablemos de educación, por ejemplo. Educación, se ha querido hacer una reforma educativa. Puede ser discutida o no, pero la oposición, por el lado de SUTEP, y de los gremios, digamos, de los maestros, a cualquier reforma que implique evaluación, que implique meritocracia, o sea, que implique... Eso es una gran parte del problema. Claro. Entonces, yo creo que la población se está dando cuenta. Creo que todos los peruanos nos estamos dando cuenta que, oye, ese no es el camino. Lo mismo está pasando con el servicio civil, ¿no? Que el crear esta meritocracia es rechazada. Y es rechazada no por todos los peruanos, sino por un grupo pequeño que está enquistado. Y es el temor a perder o la chamba o los privilegios que tengo. Yo creo que más los privilegios que la chamba. Y muchas veces, y ese es un tema que tenemos que mirar con atención, es el tema de corrupción. Es el tema de, justamente, los privilegios que no deberían tener y que están teniendo. Y creo que eso es algo que tenemos que combatir todos los peruanos. Y esa decisión, por ejemplo, sí la vemos en el gobierno actual. ¿Sí lo ves? Sí, sí la vemos. Con problemas. Todo cambio y toda reforma trae muchísimos problemas. Y es un proceso que vamos a tener que seguir. Mezclado con un país que recién, yo digo, el Perú está llegando a los 18 años, con todos los conflictos de un joven que recién va a ser mayor de edad, recién asumiendo sus responsabilidades. Así que, es parte del proceso. Y creo que este paso, esta reunión es un primer paso... Por lo que cuentas, como lo veo con mucho optimismo. Si continúan, definitivamente es espectacular. Y la impresión que tengo es que van a continuar. Entonces, no resolveremos los temas, pero por lo menos los discutiremos. Y los pondremos en la mesa. Y por lo menos va a ser escuchado el sector privado, el sector que tiene que invertir, y que es el que tiene que generar el crecimiento del país. ¿Y qué cambió en dos semanas? Porque hace dos semanas yo conversaba con amigos empresarios, todos me decían, no contestan, te llamas al ministro del sector, las empresas más grandes, y simplemente, primer día, segundo día, tercer día, te llama el director general, preguntar, ¿y qué cosa quieren? Como consulto, no hay conexión, no se habla. ¿Qué pasó en dos semanas? Yo no me puedo quejar tanto. Por lo menos el sector industrial ha estado siendo recibido por casi todos los ministros donde hemos querido estar. El único que me preocupa en este momento es el Ministerio de Salud, que hasta ahora no hemos conseguido reunirnos. Pero si hablamos de Produce, si hablamos de Mincetur, si hablamos de Trabajo, Sí ha habido interacción. Y del MIEF, ha habido interacción y ha habido interacción activa. Lo que sí ha habido, yo creo que la confianza nace es de los dos lados. ¿Y qué dirías al ciudadano común y corriente que está viendo en su casa en este momento y dice, caray, ¿y por qué conversan tanto con los empresarios? Qué raro, qué malo, cuando ahí conversan, algo están tramando bajo la mesa. Yo creo que es hora de que miremos de otra manera, porque ese es otro tema. Casi todos somos empresarios. En la micro y pequeño empresa, que ese es otro tema que también se tocó y que fue un tema resaltado también por el presidente, muchas de las medidas que se están dando es para inversiones grandes y para avanzar rápido en inversiones grandes que son muy necesarias porque son una locomotora. Pero hay todo un trabajo menudo que hay que hacer donde tenemos que lograr que la micro, la pequeña y la mediana empresa crezcan. Así es. Porque de esa manera, a la hora de ellos crecer, se empieza a generar lo que yo llamaría la clase media empresarial. Para darte una idea, empresas de 1 a 10 trabajadores que son todos pequeños empresas son el 74%. Tenemos un 7.2% de empresas de 11 a 50 trabajadores que yo llamaría la clase media empresarial. Y de ahí tenemos un 18.8% de empresas que están con 50 trabajadores o más. No tenemos clase media empresarial. Y eso es una cosa que tenemos que mirar todos los peruanos. Yo lo que diría es casi todos están tratando de hacer algún negocio. Sea, llámese informal o no, llámese... Todos son empresarios, todos son... Lo llamamos emprendedores, pero en el fondo son... Somos todos empresarios. No es malo, es positivo. Y lo que también tenemos que mirar es que queremos construir país. Todos queremos construir país. Todos somos peruanos, todos tenemos hijos, todos estamos preocupados por el futuro de nuestros hijos. Y si lo miramos de esa manera, nos vamos a dar cuenta que estamos todos juntos en el mismo barco, ¿no? Lo que cuentas me genera mucho entusiasmo porque yo sentía que el gobierno estaba como entrando en una parálisis y así, y como que hay que sacudir al país y darle más ambición, más audacia de que podemos tener un despegue espectacular. Y mi expectativa, ¿sabes cuál es? Que si un gobierno como este, que es un gobierno de izquierda, más que bien su gobierno de izquierda tiene éxito en crecimiento económico y en combatir a la pobreza, mira, después eso no es para nadie. Algo importante que creo que tenemos que olvidarnos es el tema ideológico. No importa si es izquierda, derecha, centro de la luna, por decirlo así, no importa de dónde sea la ideología, el que quiera hacer las cosas bien, que realmente se preocupa por los peruanos y por el Perú, que se preocupa por la inclusión social, que hay que hacerla, porque es un tema que es parte de la agenda. Para eso se echó a Ollantumala. Así es. Corrupción e inclusión son los dos temas por los cuales se escogió al presidente. Y todos estamos de acuerdo. Nadie puede discutir ese tema. Y yo creo que uniendo estos esfuerzos y todo, vamos a lograr salir adelante. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, bueno, y qué gusto me da escuchar empresarios hablándole de esas cosas al presidente para que no solo tenga la idea de que esa gente que quiere ganar plata y está viendo la última línea, sino que está pensando en apostar por el país. Y apostar por el país para tener mejores negocios, mejores peruanos, mejores ciudadanos, mejor remunerados, con más educación, con más capacidad. Estamos exportando conocimiento. Cuando me decía en la mañana ¿y por qué Chile no tiene que pedir visa a Estados Unidos? Porque han dicho un montón de cosas antes que nosotros. Y han empezado a generar confianza. Pero, por ejemplo, México ya nos dio ingresos sin visa. Estamos avanzando. Cuando uno viaja ahora al extranjero, antes el peruano era mal visto. Hoy empiezan a decir ¡Ah, de Perú! Ese es un país que está creciendo, ese es un país con futuro. ¡Qué bien! ¡Qué suerte tienes! Muchas gracias por venir esta noche. Espero que no sea la última vez para seguir conversando de los avances en la generación de construcción de confianza para un país mejor. Muchas gracias. Encantado y esperemos construir ese Perú que todos queremos. Ojalá sea así. Encantado. Vamos a una breve pausa y hoy vamos a hablar de periodismo con Luis Jaime Cisneros porque hay unas trabas que está habiendo para el periodismo en este momento y él nos las va a contar. Ya venimos.